esto va a ser el aire parece que no pero hola amigos bienvenidos a marishi explorer hoy desde la concentración motera invernal pingüinos aquí en valladolid hola de dónde venís de madura muy bien acabáis de llegar muy bien qué tal el viaje muy bien de qué parte de extremadura si no la han quitado punto ni nada suponemos que bien os habéis pasado con la velocidad muy bien que lo pagueis que lo paséis muy bien en el de acuerdo La Biblia Encontramos los distintos trofeos de las distintas ediciones. Son fotografías de los distintos trofeos de las distintas ediciones de pingüinos. Reconcentración motora pingüinos. Aquí tenemos los carteles de pingüinos 2020, titulado puntos suspensivos y nada más, entre admiraciones. ¿Qué quiere decir y nada más? Pues que no hay más que una pingüinos. Hay alguien que quiere equivocar, utilizar un poco el tema del pingüino, pero pingüinos hay solo uno y nada más. De acuerdo, pues muy bien. Gracias por la aclaración. Gracias, hasta luego. Seguimos, amigo. Peña Motera, Nubes Negras. Hola, soy de aquí, de Valladolid. Muy bien, digo, a lo mejor erais de algún pueblo o algo. No, no, de aquí, de Valladolid Capital. Muy bien, ¿qué tal, todo bien? Bueno, de Valladolid Capital hay uno ahí de Jerez, de Bilbao. Sí, sí, muy bien. Hay de Jaén. Sí. O sea, todo justico. Sí, que os reunís aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es para vosotros, pingüinos? Pues es una tradición. Sí. Muy bien. Muy bonita, por lo que veo, ¿verdad? Sí. Sí, porque te reúnes con la gente que hace que no ves un año. Sí, sí. Con la misma afición, además, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Tío, motos, comer y... Sí. Y pasarlo bien, ¿verdad? Pasarlo bien, que sea lo que se viene. Además, de verdad. Bueno, que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Aquí vemos otro cartel en una de las carpas donde pone Hermanamiento a mi bola y la tribu del Pisuerga. Pingüinos Valladolid. Aquí tenemos las crepitantes hogueras, amigos. con la luna de testigo. Allí arriba la veis, ¿no? Ahí. Estamos en casi luna llena. En cuarto creciente, en un porcentaje muy elevado. Casi luna llena. Aquí vemos a una asturiana escanciar una sidra. Una pingüenera. Intentándolo, ¿eh? Qué fenómena, qué arte. Bueno, bueno, bueno. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Salud. Eso, salud. Muchos tubries. Está muy rica. Y friquita, ¿eh? Rica, está buena. Es una caja. Además, ¿quién mejor que los asturianos para saber cuál es la buena? La buena, ¿eh? Este año, el año pasado han traído sidra y no nos hemos dado cuenta. Y parece que viene reciente, ¿eh? Está buena. De buena avanzada. Dicen que cuando pasa el negrón la sidra ya no... El negrón cuando pasa el buerna no pierde sabor y pierde sentido. Cambia. Totalmente. Pero está buena. Se ve que la temperatura está... Depende de cuando la abre también la temperatura la conserva más. Sí, sí, sí. No, y como... Y la presión, dicen, también, ¿no? Pasa con los vinos. Sí, pero si no lo abre, hasta que no lo abre, una vez que lo abre ya... Lo que pasa que yo no sé si... Yo, por ejemplo, ahora estoy en Granada y no voy a poner a comprar sidra en el Carrejú. A ver, no sé cuánto saldrá. Muchísimas gracias. No sé cuánto llevará, no sé qué. Está riquísima. No, no es que no... Esto va a ser el aire, ¿eh? Que no... Muchas gracias. Y luego... Y trabís a las 4, 2, 4... Feliciente, grabación y grabación. Parece que no, pero... Está buena. Acorda, pero yo me he tomado dos pastillas hace un rato y estoy bebiendo sidra. Bueno, eso no tiene mucho. No, eso es agua. Agua de manzana. El leño gordo deberíamos de ponerlo, ¿no? Qué estilazo. Ahí, escanciando. Lo tienes que beber de golpe. Pero mañana tiene que haber ahí, recordo. Si dejamos esto nada más, mañana recordo mínimo y para calentarte agárrate. Se deja la madre. Eso es. Y lo tiras por donde bebiste. Ah, muy bien. Eso no se bebe. Y ya está. Muy bueno, muy bueno. Pues gracias, gracias por el... Y el vaso nos puedo ahorrar, ¿eh? Si se bebe, está todo. Por el cursillo intensivo. Esta es turiana, ¿sabas, chica? Vamos a hacer. No, bueno. Ya está. La mazana, las turianas son así. Es lo que oye. Lo que son es muy agradables y muy simpáticos. Bueno. Sí, además de verdad. ¿Cuál? Sí. Y lo ponemos en paralelo y mañana ya verás tú. Además, el aire es así o lo quieres así? Así. ¿Y si quitamos ese y lo ponemos así? No. ¿Así? ¿Qué así corre el aire para allá? No. No, 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 no. Bueno, en medio tampoco, pero vamos. Es que no. Vale, bien. Dale, puta madre. Sí, 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 dale, dale. Ponte aquí debajo. Ahí. Mañana ya verás tú el record. Te rompe y todo. Te rompe y todo. Te rompe. Eh, me he pillado. Mira. Eso también, ese y ese. Ya está. ¿Qué va, hombre? Si por mañana tenemos leña y esta noche se van ahí esta noche. Buenas de cámara. Vale. Espérate. No vemos mañana. Levanta ese, levántalo. ¿Os vais mañana? No, que nos vemos mañana, digo. Ah, vale. No, un placer. Nos vamos mañana, dices. Grabado mañana. Ok. Bueno, que nos vemos. Ahí salgo. Y lo mismo digo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que paséis, que paséis buena noche. Hasta mañana. Gracias. Que descanséis. Mañana está el recondito perfecto para encender. Ahora ese sí, Diego. Aquí encima. Muchas gracias por la sidra y por todo. Por vuestra simpatía. Gracias. Hasta luego. Mira, bueno, giralo para abajo. Sí, lo voy a girar para que... Ahí. Maravilloso. Mañana va a estar esto. De lujo. Y va a estar de escándalo. Recondito por el café. Y café calentito. Y para los langostinos también, ¿no? Hombre. Eso no será capaz de perdértelo. Espero estar aquí, ¿eh? Bueno, te haremos los bigotes por lo menos. Las cabezas que no se van a comer este año. Ya no. No. Que tienen cap. De todo el año. El níquel. Todo el año tienen algo. Sí, es que lo han dicho, sí. Cierto. Pero tienen algo. Incluso han bromeado que dicen que las cabezas al contenedor de las filas. Sí, han bromeado con ello. Pues sí. Han bromeado con las cabezas de los langostinos y las gambas. Es casi mejor que comerse la cola, vamos. Pero bueno. Es lo más sabroso. Las calentaremos un poquito más. Le damos dos vueltas. Sí, eso es. ¿Qué te espero? Sí, emergency. Sí. Sí. Pues sí. Eso sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta pronto, amigos!